¡Hola gente! Soy Vizekronod y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Crash Bandicoot Iba a decir Fall Guys, no sé por qué Bueno, no sé si lo sabéis gente, pero Crash Bandicoot es mi saga de videojuegos favorita Mi juego favorito es The Last of Us y mi saga favorita de videojuegos es Crash, para que lo sepáis Tengo absolutamente todos los Crash Bandicoots desde la Play 1 hasta la actualidad Y hace poco ha salido un juego de Crash totalmente diferente de combates de 4 contra 4 Y tiene pase de batalla, es de peleas, bueno una cosa un poco rara la verdad Si os gusta Crash gente, pues espero que disfrutéis del juego y si no conocéis la saga os recomiendo que juguéis A este juego no tanto, ¿vale? Porque para mí es el peor de todo O sea, no el peor, pero sí que es muy diferente a todos los demás, ¿vale? A lo que estamos acostumbrándonos a jugar con una persona que le gusta Crash Bandicoot Pero ya digo, a mi parecer, ¿vale? Sería el peor de toda la saga Pero os dejo por aquí el vídeo gente, para que opinéis vosotros mismos Y nada gente, dejad un like y suscribíos al canal y nos vemos en la próxima, ¡adiós! Vale, va, he mandado un trofeo por entrada al juego, este es guapísimo, ¿verdad? Aprenda a jugar un deporte competitivo por equipo, empecemos Vale Tiro la cámara, salto y doble salto, vale Ahora prueba tus ataques Tiro, deslizarse y golpe Vale, sí, el... esto, controles lo sé la verdad Pase de batalla ¿Por qué soy nivel 26? ¿El pase? Puede ser que... soy nivel 26, ¿puede ser que sea por qué tengo la edición deluxe del juego? Puede ser, no sé A ver, equiparlo Sí, soy nivel... soy nivel 26 del pase Joder, estoy chetado, tío ¿Cuántos niveles hay? 100 Hostia, qué coño Este personaje es de... es el marido del otro que también tenía la cara de azul, tío No sé si era del Crash... el enemigo final del Crash Bandicoot 2, ¿puede ser? Es la esposa Sí, sí, sí Qué guay, tío Creo que mezclan personajes de todos los juegos, creo, si no me equivoco Porque también está el perro del Crash Team Racing Partida de práctica Aprenda a jugar Competitivo, ronda privada ¿Cómo que competitivo, tío? Hay competitivo antes en este juego que en el Fall Games Me cago en la puta Pero no hay partidas normales sin que sea competitivo, tío No, o sea... bueno, solo hay competitivo realmente Bueno, pues nada, vamos a jugar competitivo A ver, supongo que aquí habrá gente mala también Me gustaría ver a Crash en el Smash A mí me gustaría ver a Crash en cualquier sitio O sea, a mí Crash Bandicoot me flipa, eh La peña, un pavo del otro equipo, nivel 49, tío Soy un máquina 13, se llama ¿Solo hay un modo de juego? ¿Solo hay un modo de recoger manzanas y ya está? Me pensaba que iba a haber más modos O rollo, un duelo por equipos o algo así Que contasen las kills o... ¿sabes? A lo mejor más adelante vamos a meter más modos de juego Hombre, si solo hay un modo de juego Al final es aburrido, ¿sabes, rollo? Todo el rato jugar lo mismo Se van cambiando de modo, está guay Potenciador A y B Vale, vamos equipo Ok, 105, puedo ir... me puedo pirar Vámonos ¿Dónde está mi base? Te he perdido, eh Pero, ¿dónde está...? Ah, vale, que mi base está ahí a la derecha Hay uno que viene detrás mí a matarlo Bien Están... pillando esto de aquí, eh Fuera Buena Le he reventado a ese Buah, está súper tocado ese de ahí El de arriba A ver si puedo matarlo Buenísima ¡Bro! Está súper tocado ¡Venga! ¡Muérete! Bien, buenísima Encima tenía un montón de bumpas Me ha venido bien matarlo Tenemos aquí por tres Bien Pillamos otra cosa de esas Vale Ahí viene uno La ayudo Ahora no Vale Bien, vamos ganando de paliza ¿Qué coño es lo del medio, tú? No sé qué acabo de... Ah, tenemos un... ¡Oh, lola! Estamos chetados ahora Ven, ven aquí Ese lo mato, este Qué cabrón Buah, me la he liado ahí Toma Qué buena No Haciendo todo el rato lo mismo No, me he caído ¿Qué es eso? Manda una hamburguesa Vale, bien Quiero llegar a base Tengo un montón de... De manzanas ¿Qué coño es eso? Que no me esperaba esto En base, tú Fuera, fuera Que me matas Vale, bien Vale, guay Llega un potenciador Voy a pillar manzanas a muerte Uy, uy, cuidado Voy a poner esto aquí Vale Vamos bien Buena Lo mato a este Vale Vale, lo hemos matado Bueno Hay que pillar manzanas Si pillamos Con el potenciador Podemos ganar Yo creo Tengo muchísimas Vale No Me cago Me matan Tío, matado el bicho ese No sé por qué sale un bicho En la base Tío El bicho supongo que saldrá Cuando completa salgo En el mapa Saldrá en la base enemiga Supongo Ah, ya Ya acabamos con esto Voy para allá Listo ¡Olé! Nice, nice Tira de la partida Perfecto, joder Pensaba que era yo, tío Vale, guay Podría ser el juego más divertido de la saga Al menos para mí A ver, es muy diferente Está muy guay La verdad, mola A ver He conseguido 341 Bueno Hay uno que ha conseguido 1223 manzanas A ver, en verdad El objetivo del juego Es pillar manzanas A, bueno Manzanas boombas A saco Qué poca experiencia dan Crash Ah, y cada persona Que tiene su propia experiencia Vale Me parece bastante choto Este juego Hubiese sido Mil veces mejor En la remasterización Del Crash Bash Yo no sé por qué No lo han hecho ya Es la remasterización Del Crash Bash Vaya juegazo La verdad Me molaría O sea, hace poco Remasterizaron la trilogía La primera trilogía O sea, el 1, el 2 y el 3 No me extrañaría nada Que, bueno También han remasterizado El Crash Team Racing Que lo tengo Que creo que se llamaba Crash Nitrofuel Puede ser El nuevo El remasterizado Yo creo que lo siguiente Va a ser remasterizar El Crash Bash Yo creo Dame esto Vale, bien Hay que aguantar El multiplicador este Bien Perfecto Vale, lo tenemos Vámonos A dejar esto en base Vale Viene uno por ahí Buah, lo matamos Que flipas Está en toque ¡Mátalo! A la chuparla Bueno, bueno Hay uno que cayó en la lava Vale Voy a pillar cosas de estas Voy a ver Que si puedo Hacer aquello Eso de aquí No sé para qué es Ah, eso de ahí Para llamar al Al enemigo Creo Hace su base Creo Vamos perdiendo Hay que dejar Hay que dejar cosas de estas En base Vale, ahí están dejando Mis compañeros Mira el viciado este Vale, bien Me han reventado Madre mía Vale, bien Matamos a ese Vale, tenemos potenciador Hay que pillar cajas a saco Ahora Rápido, rápido, rápido ¿Qué tal, Elena? Eleniagra A ver Esto por aquí Esto por aquí Bien Metemos todo esto Aquí dentro Vale, guay Hay un tío aquí Le reviento, eh Le reviento ¿Dónde está? Está volando el tío ¿Pero por qué vuela? Vale No sé exactamente Qué hace esto Pero bueno Sakura volando el tío Creo Está muerto, ¿no? Está un toque Muérete Muérete, bro La ha matado tío Una pared ahí random Vale, hemos remontado la partida Ah, en la cuaco Es lo de Lo que hemos desbloqueado Al medio Vale, ok Entiendo Vale, vale Hay que pillar cajitas Ven aquí Ven aquí Está herviendo Vale, bien Está un toque Muerto Uf Madre mía Me has reventado Estoy muerto Ah, corre Deja las cosas aquí Mierda Me ha matado la seta No sé qué son las setas esas Pero están guay Vale Esto por aquí Vamos a meter más Pumpa El tío Este es el bueno Y sabe lo que hacer Para Para sacarte de aquí Míralo, tío El pavo es un viciado Que flipa Pero estoy muerto ya ¿Cómo me curo? Pero, pero Hostia, vaya enfermo ese Nos están remontando, tío Es que tenemos al tío ese En base Hay que pillar esto De aquí en medio Tú, tú Que nos remontan Pero, nos han remontado Es que ¿Cuánta gente hay ahí En su base? En nuestra base ¿Pero si está todo el mundo En nuestra base? ¿Están campeando? ¿Buena? Nos van a ganar, tío Nos están remontando Es que no entiendo Hay cuatro personas En nuestra base No están metiendo puntos, tío O hay uno Aquí pillando puntos No He intentado Parar eso Pero, imposible Creo que ha tocado En el otro equipo Gente muchetada, creo Porque creo que está este De nivel 46 Y creo que el otro De nivel 40 y pico También estaba en ese equipo Creo Vale, va Dame esto Dame esto Voy a pillar esto De aquí abajo Que no venga nadie Perfecto Lo tenemos Y ahora tenemos que Ay, qué pena Uf Vale, dejamos esto Pillamos esto Pillamos esto Pillamos esto Esto Y esto Vale, vámonos Hay que aprovechar la El bonus A ver si podemos llenarnos otra vez Con eso de ahí ahora Vale, rápido Pillamos esto 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 Y esto Vale Corre, 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 corre Antes que se acabe Ahí estamos Gua, me he hinchado a billar ¿Eh? Ahora Qué locura Va a hinchar y he pegado A bumpers Vale 700 Tenemos Esto por aquí Esto por aquí Se viene a por mí Vale, tengo tres cosas de esas ¿Eso qué es? Ah, vale Vale Vamos full Metemos otra vez Estoy carrileando la bumpers Yo, eh Ah, es lo de aquí arriba A ver cuánto se necesita 29 Vale Hay que pillar eso de ahí El bonus Si pillamos esto Ganamos ya Esto, esto Y Y esto Bien Lo pillamos Vale Buah, tengo para dejar Full Lo malo es que tenemos Al bicho este aquí Fuera, fuera, fuera Que asco Vale, bien Dejamos todo esto Guay Guay, queda poco, eh Estamos muy igualados Rápido, rápido, rápido No, 1800 Corre, equipo Corre, coño Toma la delantera Todo puede cambiar Vamos Dios, que carrileada Cuño, me acabo de pegar Yo creo que he metido La mitad de bumpers Al equipo Ay, Dios Vamos ¡Gracias!